El Partido Popular ha lamentado en el Parlamento Andaluz que la Junta de Andalucía siga sin poner fecha a la entrega de llaves de las casas de Santa Lucía. El Parlamentario Popular, Guillermo García Longoria, ha asegurado que los vecinos están desesperados por entrar en sus casas de una vez por todas. Además, García Longoria ha lamentado que tras las primeras lluvias se han caído los primeros techos y se han inundado las primeras casas. Desgraciadamente, tras las primeras lluvias ya tenemos los primeros techos en el suelo, desgraciadamente tras las primeras lluvias tenemos las casas inundadas, desgraciadamente hay personas que han muerto esperando su casa y desgraciadamente no saben a día de hoy estos vecinos y vecinas cuándo van a tener sus llaves. El Popular ha reconocido que tras la presión vecinal y del Partido Popular ha habido reacción y acción en el Parlamento, pero la ha tachado de insuficiente y ha solicitado que se resuelva definitivamente. Ha habido reacción y acción por su parte, pero queremos que se intensifique y sobre todo que se resuelva definitivamente. Se han dado pasos que no se habían dado y eso es justo reconocérselo, pero no se puede ni se debe parar en este proceso. García Longoria ha finalizado asegurando que estos vecinos llevan 15 años luchando por sus casas y hace un mes que se certificó que 90 vecinos cumplían los requisitos del casa por casa. Por ello, el Partido Popular ha preguntado en el Parlamento cuándo van a poder entrar los vecinos en sus casas. Desde el Parlamento se ha asegurado que todos los procedimientos están en trámite para hacer entrega cuanto antes a los vecinos de sus viviendas. Aún no se ha fijado una fecha exacta, aunque desde la Junta de Andalucía se señala como fecha límite final de año.